Capítulo 8 La computadora Dentro del establo, las luces estaban bajas, los sonidos estaban callados, la noche avanzaba lentamente. Algunas vacas masticaban, ¡eh no! Pero la mayoría descansaba pacíficamente. Nuestra robot había regresado a su rincón. El suave brillo de la pantalla de la computadora iluminó su rostro mientras estudiaba sobre agricultura. Aprendió sobre el rebaño, sobre el pasto y los campos, sobre las plantas nativas y la vida silvestre, sobre las estaciones y el clima, sobre las estaciones y el clima y el estado del tiempo, sobre las máquinas y los edificios, y las cercas y las herramientas y todo el equipo de la lechería. Cada detalle fue perfectamente recordado en el cerebro de la computadora de la robot. Y en una sola noche, Ross se convirtió en granjera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!